2.20 es el inicio de algo grande con Dios que comienza en el reino de Dios. Mi Dios desea para más en el join posible. Para nos disfrutar de otro. Para nos venir juntos como hermanos, como amigos, como familia, masa. Para contagiar. Celebrar el lanzamiento. Para nos hacer un buen hazaya. Música en el zoo. Cristianos activos. Fasina, plama y buen noticia. Con Dios en los cada uno de los propósitos. You can't just be a person who exists. God made you for purpose. Para nos por viva manera Dios te desea para nos viva. Para mi por refleja esa que la natura está en el torno de él. Lanta, nace y viva manera él. Fasina mi por arrojosa como instrumento para engrandecer Dios su reino. ¿Ve a seguir con esa pregunta? A mí con compasión de manera Jesús. Tiene ayuda en un camino de necesidad. El amor de Cristo está en el primer lugar. Nos lo demostrará que es ahí también para un otro. Amor a mi hermano. Amor a mi prójimo. Eso es lo que no conocía. Más. Lo más que conseguir, lo que quiere aportar. La gente lo mira como nuestro discípulo, Jesús. El otro no entrando por allá, es ganas de servir Dios. Y para así, al final, tú, gente, por así, el mejor escojo de una vida. Yes, that's about it. Let's make a movement.